Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Python y bueno en el video anterior les había mostrado como insertar una imagen en nuestra ventana de Python utilizando la librería TKinter pero habíamos tenido un problema porque nosotros no podíamos reajustar el tamaño de la imagen sino que tenía que ser o una imagen pequeña que se ajustara al diseño de nuestra interfaz gráfica o si no pues simplemente recortar la imagen como tal en este caso les voy a mostrar como insertar la imagen ahora si pero re-mencionando para eso vamos a ocupar otra librería que yo ya tengo instalada aquí se llama Pillow y bueno básicamente tienen que buscar la librería e instalarla en su ID yo aquí lo que hice como les había mostrado antes busqué Pillow y ahí estaba simplemente lo instalé entonces ahora para buscarlo para llamarlo ocupamos importarlo y vamos a escribir este código porque también ocupamos importar más parte de la librería de TKinter así que ponemos de la librería TKinter importa todo ok y lo mismo podemos hacer con Pillow ponemos de Pill que es el nombre que se le puede poner a Pillow ponen import y vamos a traer image TKinter y image ok ya con esto nosotros vamos a poder escribir el código y trabajar bien las imágenes es bastante sencillo en realidad un poco más grande que el código que habíamos escrito en el video anterior pero la idea va siendo la misma solo que primero vamos a tomar la imagen y la vamos a modificar a nuestro gusto entonces ponemos una variable que se llame imagen va a ser igual a image que sería el atributo de Pillow de la librería punto open y aquí vamos a poner la dirección de nuestra imagen como habíamos hecho en el video anterior pues simplemente como está en la carpeta principal ponemos el nombre del archivo ahora vamos a poner otra vez vamos a llamar otra vez la imagen y vamos a poner que imagen es igual a image bueno en este caso es la misma imagen la variable anterior imagen punto resize y aquí vamos a poner varios parámetros uno va a ser un paréntesis y el otro va a ser otra cosa ok en el paréntesis vamos a escribir el tamaño que queremos el nuevo tamaño de la imagen así que por ejemplo para que quepa en nuestra ventana que era de 500 por 500 voy a poner una imagen de 200 y con la coma divido 200 entonces sería de 200 y 200 se va a hacer la imagen más pequeña y ahora aquí ponemos el atributo image punto y ahora lo que voy a escribir es esto anti alias ok esto en mayúscula ¿qué significa este anti alias? es como el método de renderización a lo que entiendo que se utiliza para la imagen para que este sea mejor detallada a la hora como de la resolución del performance de la imagen si como se va a ver este pues se utiliza este realmente en lo que investigué pues todo mundo utiliza este así que supongo que va a ser el mejor si alguno de ustedes saben mejor qué es lo que significa este anti alias este pues pueden explicarlo ahí en la caja de comentarios y yo se los agradecería pero a lo que investigué es como si fuera el anti alias sin que se usa en los videos para que se mejore la imagen por así decirlo entonces me imagino que cuando se acomoda la imagen y se hace más pequeña o más grande pues se utiliza este atributo para que como para que se mejore la imagen ¿no? el estado de la imagen el resultado en sí que no se vea muy pixeleado o algo así entonces se utiliza esto a lo que entiendo es para eso entonces ahora con esto ya nosotros tenemos la imagen abierta y la tenemos acomodada a nuestro tamaño entonces ahora vamos a crear un atributo que se llama imagen img que va a ser igual a imagen tk punto y vamos a llamar a la opción o el atributo o método como quieran decirle foto image que es como el que usamos en el video anterior y le vamos a asignar en lugar de la dirección pues el objeto imagen que creamos arriba ok, ahora ocupamos hacer la etiqueta vamos a ponerla así etiqueta img va a ser igual a una etiqueta entonces con mayúscula aquí y la vamos a trabajar como hacemos normalmente le asignamos el objeto al que corresponde que sería ventana y ahora en el atributo image le ponemos simplemente que vaya a traer la imagen como tal que está en img y ahora sí podemos mostrar la imagen como tal punto pack ok, como pueden ver el código es un poco más grande pero básicamente es por el proceso este que tenemos aquí que es el del cambiar el tamaño y ya con esto al ejecutar ah bueno aquí es porque en imagen tk la t es mayúscula aquí también ok, ahora sí, listo ejecutamos de nuevo y vamos a ver como nuestra imagen que en el video anterior vimos que era enorme y tapaba toda la ventana pues ahora está en el tamaño que yo quise ponerla así que bastante sencillo el cambio que se le hizo ahí agregando esa otra librería y ya podemos manejar bien nuestra imagen dentro de la ventana así que bueno, básicamente eso era lo que quería mostrarles en este video una modificación en nuestro código de cómo agregar una imagen pero que hace bastante diferencia porque ahora nosotros vamos a poder cambiar el tamaño a como queramos ok, así que bueno espero que les haya gustado y les haya servido si es así les agradecería que se suscriban al canal y que activen la campana para que se den cuenta cuando hay un video nuevo así que bueno, eso sería por este video y nos vemos en otro próximo hasta luego